Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Luego que el pasado fin de semana, Sandra Martínez, de 47 años, reportará a las autoridades que fue lesionado con arma blanca por su expareja de nombre Miguel Ángel N., en hechos ocurridos en la colonia Bravo de Piedras Negras, ya se presentó ante el Ministerio Público para formalizar la querella correspondiente. Así lo dio a conocer el coordinador de Ministerios Públicos, Santiago de Jesús Espinoza de Guía. Obviamente ya toma conocimiento el Centro de Emporamiento, el MP especializado. Ya se presentó la denuncia el viernes pasado por la persona afectada, ¿verdad? Y entonces se inicia la carpeta de investigación. Se van a desahogar ahí las pruebas pertinentes a fin de corroborar la denuncia o querella y sobre eso canalizar la investigación. ¿Qué tipo de delitos estaríamos hablando en este caso? Bueno, así en referencia al entorno general, se puede apresar una violencia familiar. Sin embargo, vamos a analizar ya concretamente cuál era la finalidad de la conducta final que en este caso podría haber aseverado ahí la conducta que expresó el detenido, ¿verdad? Y sobre eso podría terminarlo conducendo. ¿Se va a revisar si existen algunos antecedentes ya que mencionaba la afectada que había reportado? Bueno, obviamente de acuerdo con el violentómetro y la gravedad de la circunstancia de agresión, ¿verdad? Si tenemos y aunado a los antecedentes, lo que podríamos hacer es que en el momento que se motive la medida cautelar, se vacían los antecedentes y se razone o se motive ahí la presión preventiva. ¡Gracias!